amigos 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 como están perdón en las colitas del vídeo del vídeo del vídeo este mantengo editor estaba yo pensando que pues yo todavía tengo pilas todavía tienen cargas pilas pero ya no más mentalmente y pues no se me hace justo que esté yo aquí encerrado en mi cuarto ya diario uniendo a gotas cada cinco minutos antes a estas horas o más noche agarraba yo mi guitarrita y me salía a la calle sin rumbo para donde apuntaron las narices para allá me iba ya no dijera que había alguna bolita antes usaba mucho las bolitas de muchachos en las esquinas las palomillas y donde había alguna bolita ahí me apuntaba yo con mi guitarrita y luego empezaban ¡Ay, esto va a écharse la mal sentada! y les decía pero pues traigo sed ¡Ah! no faltaba más me arrimaban las caguamas o las de tequila y me hago esto y me la pasaba ahí toda la noche chupando a veces hasta el día siguiente cuando no había gente en la calle ya ven que es por el río o por lo que sea no iba ahí para abajo aquí en Guadalajara cuando decimos irse para abajo es decir, ir a la zona ahí a la calzada de independencia gigante sobre el río me iba allá para abajo y ya me metí al al saboy, al zombie al 1, 2, 3, a la tarada y ahí las muchachas eran masclitas ¡Ay, corazón, tócame! Marta o aquel amor o noche de ronda y ahí les tocaba yo les hacía su show les cobraba 3 o 4 pesos ya hace muchísimos años ya me salía yo a los tacos de machito ahí 4 de a peso ya me venía bien contento solo pero sin hambre a veces me detenían muchas veces callaba el bote y alguna vez me dejaron entrar con toda la guitarra en las delegaciones después de eso ya no había tenido por momentos para luego al otro día mandarlos allá a la grande o a donde sea así es que en las reunas delegaciones hasta me dejaban entrar con la guitarra a la celda la celda ahí llena de cabrones 10 o 20 y luego, luego ¡Ay, tú échate! el perro de San Juan el perro de San Juan y luego la cárcel de Canane al otro día ya me dejaban salía por una cosa por otra había veces que los amigos se enteraban y algún papá de un cuate iba y me sacaba no pasaba yo más de una noche en el lugar pues nomás por andar gritando por ahí en la calle eso con mi tarde pero ningún delito fíjese que una vez me metí a un taller mecánico de aquí del barrio cercano ya eran 11 o 12 de la noche me asumí por el portón y había como unos 20 ahí chupando con una fogata y me metí sin San Pisaña el San Pisaña es la guitarra con la guitarra ya unos creen que te conocen los otros yo no conocía a nadie pero con la guitarra ¡eh, pásale siéntate llérenle! ya échate esta o la otra y en esos estábamos cuando los cabrones comienzan a pelearse y en Cayerna hicimos la fogata nomás yo oía los aullidos pero no dejaban que ya se mataste nomás que yo ni supe que terminó pues yo estaba allá medio incróspido y luego sentado en el cartón de cervezas dándole rápido para que no me puedan nadar y no baje los otros ahí mientras se peleaban ¡eh, hijo de mí! pues no pues repito yo creo que mi destino ya va a ser este estar con mis tías aquí encerrado con los achaques con las piernas que ya no dan para caminar mucho y me lleno de nostalgia a veces me la paso recordando tantas aventuras vividas en la juventud y ahora ya dices no aquello de estar encerrado va a ser de unos 20 años porque así fue con mis tías ya nomás el chocolatito y el rosario y ya dormir bueno mi abuelita no duró tanto ella duró nomás 16 años acostada ojalá que yo aunque sea lo que vuelve ella fíjense que una vez iba yo a ir por la calzada con mi guitarra acá la carga yo muy caifana acá atrás del brazo así por la guitarra por acá atrás y los pinche viejos de Tacuche allá desde media cuadra me hace la señal bien, bien y pues ahí voy yo muy solicito y amable ¿qué tal? ¿qué ve? buenas noches cualquiera que le toque dice no vamos a coger hijo de eso ¿qué pasó? ese don Ramos ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ir ¿qué pasó? macho no yo soy músico por favor un poco de más respeto bueno ahí les dejo ahí les dejo este otro reo de salud y que pasen buenas noches y se vienen con los angelitos los devotos recen el rosario y los que no pues hay a ver a quien se enjumiendan que pasen buenas noches a quien se enjumiendan ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó?